¡Suscríbete! Una palabra que en su mochila no cabía Más de un fracaso y desengaño fue acumulando con los años Que cuando el dolor acampa la puerta Y apenas resisten las fuerzas El pensamiento Tropieza caminando entre la niebla Y aunque una brújula señale el norte ¿El qué sirve si en el horizonte no se percibe? El sol que tras las montañas se esconde Cuando la víctima es verdugo Y va dictando su sentencia No hay abogado que defienda Ni indulto que evite la pena Pues cuando el dolor acampa la puerta Y apenas resisten las fuerzas El pensamiento Tropieza caminando entre la niebla Y aunque una brújula señale el norte ¿De qué sirve si en el horizonte No se percibe? No se percibe El sol que tras las montañas se esconde Y a veces la salida Es dura, es dura de asumir Son veces que en la vida Cuesta decidir No es buena alternativa Solo ir al corazón No hay sabia decisión Sin usar la razón Sin usar la razón No se puede ayudar A quien no puede ver Más allá de su verdad A quien no quiere ni Sabe dejarse cuidar Más allá de su verdad 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 Gracias.